Hola, bienvenidos a MEM. Hoy te voy a dar un tip para cuando quieras hacer viajes cortos con tu familia o vayas de picnic y no recurras a la típica comida chatarra. Vamos a hacer ensalada de pasta con atún. Primero agregas el atún y las verduras. Agrega la mayonesa y sazona con sal y pimienta. Después, ve incorporando la pasta. Y listo, pon la ensalada en porciones individuales. Es muy práctico para viajar. Listo, ya tienes tu ensalada para salir de viaje. Recuerda que lo más importante es disfrutar en familia. Síguenos en nuestra comunidad MEM Mujeres Escuchando Mujeres. Hasta la próxima.